Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. En el día de hoy, el expresidente Donald Trump regresó a Nueva York para ser interrogado en una demanda civil por engaño de 250 millones de dólares en su contra por parte de la fiscal general del estado, Letitia James. Trump ha criticado públicamente a James por filtrar la hora en que él llegaría, lo que, según él, hace que sea más difícil para la policía y el servicio secreto hacer su trabajo. A pesar de que su llegada no ha generado tanta atención como su reciente rendición por cargos penales separados, la declaración en el caso de James se lleva a cabo a puerta cerrada y se espera que Trump vaya a la oficina del fiscal general en el Bajo Manhattan, donde será interrogado sobre sus prácticas comerciales con la organización Trump. La demanda de James alega que Trump y otros participaron en un plan de una década para manipular los valores de las propiedades y su patrimonio neto para obtener préstamos favorables y beneficios fiscales. El expresidente ha negado todas las acusaciones en su contra y ha afirmado que el caso es ridículo, al igual que todos los otros casos de interferencia electoral que se le presentan. La abogada de Trump, Alena Haba, ha declarado que el expresidente está dispuesto y ansioso por testificar ante el fiscal general y que no tiene nada que ocultar. Espera educar al fiscal general sobre el inmenso éxito de su compañía multimillonaria. El juicio en el caso está programado para comenzar el 2 de octubre. El propósito de la declaración del jueves es hacer que el testimonio esté disponible durante el juicio si él no puede comparecer, o podría usarse para agregar contexto a cualquier testimonio que Trump pueda dar en el juicio. Trump se enfrentó previamente a un interrogatorio por parte de la oficina de James en agosto. Antes de que se presentara el caso de James, invocó su derecho a no autoincriminarse más de 400 veces. Este caso civil será uno más en la larga lista de controversias legales que han rodeado a Trump a lo largo de su carrera política y empresarial. Trump sigue siendo una figura muy importante en los Estados Unidos, haciendo siempre lo mejor para el país y la oficina oval después de las elecciones de 2024. Gracias por acompañarnos en las noticias de hoy en YouTube. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.